hola jugones y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal dar chiquenocho y bueno vamos a continuar con el reto de conseguirlo todo con este capítulo 6 sobre el juego minecraft ya sabéis que estamos aquí intentando hacer un montón de cositas en fin vamos allá ahora estoy liando pues bueno como recordaréis en el capítulo anterior vale empezamos a minar porque estábamos buscando redstone y no encontramos por ningún lado así que vamos a continuar hoy lo que viene siendo lo que empezamos en el capítulo anterior o sea vamos a buscar redstone pero ya para poder terminar lo que viene siendo la granja automática vale ya quiero dejar terminadita y lista para lo que queremos hacer básicamente así que vamos allá vamos a terminar de investigar esto aunque hay experiencia vamos a terminar de mirar todo esto un poco vamos a pillar y vamos a intentar ver si podemos bajar un poco más y a ver si así encontramos redstone de una vez por todas dicho esto pues al lío vamos allá aquí carbón me llama hierro aquí si rt carbón que tengo un montón ya pero nunca está de más coger ya sabéis que aquí luego cuando las cuentas te quedas sin carbón hay que tener mucho cuidado con eso vale chicos y bueno vamos a por más carbón sí tengo que bajar también a buscar diamantes ya puesto me debería hacer un cubo de hierro y bueno obviamente bueno se puede hacer otra cosa si no te quiero otro cubo y llevarme un cubo de lava para hacerme una basura de arriba y así ya tener otra cosa hecha de hecho lo haré en breve seguramente todo el hierrete que estoy cogiendo huevo un poquitillo ahí aquí más hierrete vamos vamos hierro venga ahí está mirando también varias cosas que vamos a hacer vale primero vamos a ver si encontramos esto y acabamos de una vez maldito huerto y aparte de esto vamos a hacer una mina en condiciones explicaré cómo hacerle de más y bueno eso lo vamos a hacer para dejar la lista preparada para que cuando me haga falta material vale pues diré no voy a buscar tal cosa y haré los típicos cortes vale para que no tengáis que comer como hago esto porque esto una hora haciendo esto pues os puede aburrir básicamente vamos a ver a ver mira yo lo oro 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 mira que es rom será posible esto joder una rabín y señor sí señor una rabín la leche allí hay más oro y ahí tenemos lava quizá haya diamantillo por ahí abajo habrá que mirar la rabina suele haber resto nos acercaremos a ver ahora un momento pero primero voy a coger todo este orete voy a mirar por aquí también que no es un pelo macho pedazo de rabina también aquí yo creo que esto que se junta con la otra a lo mejor seguramente hierro va aquí no hay nada que me interese ahora mismo vamos a coger el oro 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 venga venga joder joder mira un ocho de oro no está mal eh después busca un oro y nunca hay y nos va a hacer falta pues yo que sé en verdad tampoco es que sea muy necesario pero ahora falta para hacer vías por ejemplo y para el reto obviamente que tenemos que hacer un cubo de oro y esto pues son nueve lingotes obviamente así que oro va a hacer falta me guste o no así que hay que cogerlo joder macho tengo que tener un montón de carbón encima que no a ver mira 61 stack esto entre bloques y joder tengo un montón de carbón chicos un montón lo cual nos viene genial voy a empezar a dejar de coger carbón en breve porque joder macho de momento me voy a caer todo esto que ahora pues vamos a inspeccionar esto vamos a ir por aquí primero vamos a ir por la pollo aquí bichos vamos a poner aquí oh una antorchilla aquí no va va aquí para saber que esto está inspeccionado de todas formas ahora vamos a poner una en el suelo para seleccionarnos de que esta zona ya está mirada venga hierro y por aquí hay algo más no me cojo aquí ya decía yo digo aquí hay algo más que lo he visto de lejos macho no me timéis no me timéis está la cosa regular de antorchas no aquí no voy a poner aquí y esto lo voy a tapar aquí así que no quiero que aparezcan bichos ahí listo a ver que más hay por aquí hay un zombi ando por culo mirad oh lápiz lazuli oh redstone sabía yo que tenía que haber aquí por fin por fin chicos por fin sí redstone sí joder macho y debería haberme hecho un arco cuando tuve la ocasión macho ahora estoy un poco putadete y ahí hay un cabrón de arquero que me va a ver me va a meter un flechazo en breve y no me ha visto ya parece que no vale vamos a aprovechar esta corriente y vamos a bajar ya puestos pasa que antes voy a mirar por aquí a ver que veo llevo madera si llevo maderita vamos a hacernos más antorchas vale porque es que nos va a hacer falta macho a ver oh 48 está bien ¿por qué no? vamos a bajar por aquí con cuidadito ay aire antorchita ahí oh 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 dios sí 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 diamante chicos diamante joder macho ya nada más que por esto volvió a la pena el capítulo de mi línea diamante en la leche por lo que coger ahora mismo va a faltar tiempo vamos fuera joder dos 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 eh fuera agua por favor que quiero trabajar en esta zona no cago en la leche no ya ahora vale 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 oh hijo de puta muere quémate ahí sufre ah mira aquí mal restón chicos esto va bien tampoco para un montón de hierro ahí arriba joder la rabia en esta no está mal aquí tenemos obsidiana lo cual nos va a venir bien si nos hacemos el pico de diamante a ver si puedo porque no veo macho y esto las corrientes de agua trabajito macho joder en fin vamos a picar esto para picar diamante chicos no piquéis directamente diamante vale primero picad los alrededores porque si hay lava y lo picáis y cae el diamante pues adiós diamante básicamente así que cuidado eh cuidadito con eso solo dos diamantes en serio joder macho que asco tío solo dos diamantes me cago en en fin bueno menos de una piedra no chicos ahí tenemos el logro del diamante ahí bueno tenemos por la mesa de encantamiento y cuando consiga otro pico de diamante pique la obsidiana en fin vaya 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 chicos que descaro au 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 bueno chicos y aquí seguimos perdonad un monto que que ha sido aquí un cortecillo que me han llamado al teléfono pero bueno es importante tengo que cogerlo en fin seguimos pues y bueno después de esa decepción de diamante dos macho que asco chicos en serio pero bueno necesitamos tres más ahora para el pico de diamante y conseguir la obsidiana aunque podría hacerme ya si quisiera el portal al nether vale no necesito el pico hay una manera de hacerlo fácil y sencilla y sencilla joder se me traban las letras chicos y bueno podré hacerlo pero no me conviene ahora ya iremos al nether temprano tarde o temprano poquito a poco joder en serio habrá que picarla así ay ay que no llego nada más que hay uno macho que asco eh mala suerte tengo chicos esto no puede ser esto no puede quedar así quiero más quiero más allí enfrente más joder a ver voy a mirar por aquí un momentillo no hay más restos no no pero aquí atrás hay algo irete uff mmm mmm vamos a una torchilla aquí que me refiero un pelo vamos a jugar este irete uno no más bueno aquí hay más vamos allá cierro esto no me fío yo ni un pelo tengo aquí mi cubito brailloso ay oh redstone ahí si si vamos a por eso vamos a por eso venga no me fío ni un pelo de esto eh joder que si me fío pero poco me fío de esto macho y que macho no 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 hay nadie jiji por del carajo a ver es que hay una caída nada más de mona que sube y sube y sube y no parece que haya nada interesante ¿no? vale uy no corrientes de os ahí coñazo en serio quítate por fin vamos a por esto que es lo interesante y es lo que queremos a ver vamos a quitar esto cuidadito sabía yo que iba a ver la baixa me cago ahí está fuera ya podemos picar esto tranquilamente serio uno nomás joder macho que mala suerte estoy teniendo hoy ¿no? ¿será que con los diamantes que he cogido ya he gastado toda la suerte que tenía macho porque vaya tela me quitan esto de aquí también no vaya a ser que haya diamante por ahí atrás cosa que duro pero por lo menos voy a acercar a ver oh más resto sí sí a ver uh sí, sí, sí bien, bien, bien chicos bien, bien sí por fin estoy conseguiendo los materiales que necesito me cago en la leche al ritmo que iba no iba a conseguir acabar el huerto nunca venga más más por aquí y aquí más oh sí sí un montón por fin macho pero bueno hemos venido buscando redstone y nos hemos ido aquí con dos diamantitos pues no está mal la idea ha estado bastante bien me ha gustado a mí el intercambio este voy a quitar esto también de en medio no me voy a molestar ni me voy a poner un cubo fuera vamos a coger este hierro con la tontería vamos cargaditos para casa fijaos un stack de hierro y nueve más jugos de macho trece de oro por ahí tenemos un montón de carbón de los dos diamantes y un stack y poco más de redstone nos va a venir pero vamos pero que genial nos vamos a ir ya voy a terminar de mirar la rabín voy a coger la redstone que había al fondo que vimos antes y nos vamos a volver a casa para intentar a ver si podemos acabar lo que viene siendo el huerto automático o por lo menos dejarlo medianamente listo o del macho corrientes de los los huevos me está tocando la moral fuera 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 con las corrientes vamos no me fiquen pero yo de aquí pueden llover creepers como hay un creeper en la cabeza la llevamos clara la llevamos clara chicos a ver esta agua es que me estorba un montón vamos a taparla venga y arriba y que me caigo venga subiendo venga 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 joder macho me falta que me de un golpe a un bicho y me mate ahora no no te caiga joder por poco me caigo hay un enderman por ahí no me gustan uy bueno no me ha terminado en fin me ha tapado no me cago que vamos a hacer ven por culo chicos vamos a hacer esto plan B ya listo joder a ver que tenemos por aquí que yo vea esto esto es grandote puede que haya más diamante por algún lado por aquí habría que investigarlo chicos mira me encanta el bus de iluminación es precioso es un cubo hay de sombra porque si pero bueno a ver cuándo coño arreglan eso por cierto en fin vamos a mirar por aquí una cosita ligerita ay venga a ver mira allí hay más esto es lo que coger ahora mismo ahí hay hola que tal el campeón te crees que viera hasta allí no la lleva tu clara sigue allí buscando a tu amigo anda la madre que te parió vamos a poner aquí a ver no quiero morir aquí más agüita vamos a ir tapando esto chicos voy con cuidado porque estoy mirando a ver si veo más diamante primero que nada quiero recoger el resto de materiales que hay por aquí quiero observar que hay aquí detrás a ver ya está fuera vamos a mirar por aquí que asco macho nada bueno mira que hierro voy a pillarlo tened cuidado en las zonas de lava cuando piquéis hacia arriba porque puede que haya una piscinilla de lava y os caiga encima tened cuidadito con eso tened siempre bloques de piedra o algo así a mano para tapar en caso de emergencia no os olvidéis chicos importante detalle ese mira no voy a coger el carbón porque tengo un huevo ya y paso por aquí que hay más carbón ahí un montón ahí da 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 ahí ven oro el oro si lo quiero oh lapidazuli que todavía no hemos pillado no es que sirva para mucho pero para el reto pues hace falta me gustó así que vamos a cogerlo joder cuánto oro macho que alegría después va uno a buscar oro porque le hace falta por increíble que me acerque y no hay te pegas una hora buscando oro y no encuentras macho que coraje da eso uy bueno me caigo ni de milagro en fin mejor allí bueno vamos a lo que vamos esto termina de picar el oro ese que hay ahí atrás y nos vamos de aquí pero volando ahí habrá lava que sí ah no pues no listo estoy mirando un poco por aquí vale chicos porque es que joder como haya diamante y me lo deje y me ha dado algo macho a ver vamos vamos esto es lo que yo quiero si oh dios uy pues bueno bajaremos por aquí allí hay más oro voy a coger ese oro chicos no es que sea súper importante pero es que me hace falta luego a lo mejor me pongo a hacer vías por yo que sé por hacer algún alguna cosilla interesante con las vías o para enseñaros algo y no hay macho no hay oro y bueno una cosa lleva a la otra tengo otro pico vale no pasa nada si nos quedamos en este vamos con esto y nos vamos pero que ya me da igual me da igual a ver que más por aquí vi antes por aquí había más redstone ¿no chicos? o me lo he imaginado yo ya le había un montón de cosas que no voy a coger pero bueno en serio por aquí había algo más yo sé que por aquí había algo más aquí está Betus sabía yo que había algo más el orete este listo pues todo esto está ya tenemos bastante redstone estos tenemos muy poco ya no, ya cogeremos más en fin para casa chicos vámonos pero volando volando y esto me cago en la leche a ver ya está corriente de dios qué coñazo y ahora no me acuerdo por cuál bajé por ahí no creo esta tiene que ser esta por fuerza espada en mano que no me fíe ni un pelo vamos un poquito de aire subiendo venga venga joder macho velocidad luz subiendo qué rapidez joder ni cal lego y vamos venga hombre venga hola hay alguien por aquí no no hay nadie vale vámonos de aquí vámonos de aquí chicos a ver si encuentro ahora el camino de vuelta que es a otra que puede que no lo encuentre a ver si hay suerte y no me no me pierdo a ver tiene que ser por aquí a ver por aquí era no por aquí no es coño si es que estoy yendo al revés y decía yo que las antorchas estaban al revés a ver las antorchas tienen que estar a mi izquierda vale para ir en la dirección de la que vine ahora voy bien en teoría chicos a ver por ahí arriba esa antorcha en el suelo me indica que eso está mirado coño aquí deje hierro hierro me quedé sin pico ya tenemos otro no hay problema sigamos por aquí por aquí supongo que será por aquí arriba es para dar mano que no me fío y uy vamos a comer un filetillo guapo y bueno que bueno canta la carne joder es que si me veo estas cosas en serio me veo un hierro y uy tengo que coger el macho es que es superior a mi es superior a mi por aquí no es verdad no es por aquí arriba vale chicos a ver si suerte vamos a ver vamos a ver por aquí para arriba si si no me he perdido no me he perdido chicos ay macho alegría joder que subida más épica esta en vez de una escalera hay cubo ahí en las esquinas en diagonal venga ahí hola ahí te vas a quedar campeón esta es la zona que había debajo de mi casa o me la estoy inventando si es la zona que hay debajo de mi casa ah si libertad aire por fin por fin hola ahí va que no veo donde no es bueno lo primero es lo primero pero chicos que vamos a hacer pues a ver 1, 2, 3, 4 hornos venga 4 hornetes del tirón o llevo uno encima cuando coge ah vale que lo dice ahí abajo si vale pues entonces cuanto he dicho 4 pues 3 hornos más vamos allá 1, 2, 3, 4 a ver 1, 2, 3 y 4 listo vamos a poner los hornos primero que nada a ver 1, 2, 3 y 4 listo listo uy me he hecho uno de más bueno pues ahí se va a poner en fin vamos a poner aquí pues yo que sé un montón de cosas de estas todo sea por rellenar 5 5 aquí 5 aquí 5 aquí y ahora vamos a dividir el trabajo la mitad de hierro aquí aquí esto aquí la mitad de la mitad más hierrete y aquí más esto aquí y aquí el oro y aquí vamos a poner un poco más por si acaso por si acaso vamos a soltar a ver estos minerales vamos a soltar esto no se me vaya a caer de adiós como me faltaba chicos que se me perdiera bueno en este cofre dijimos que iba a hacer minerales y cosas importantes así que la redstone la vamos a dejar aquí aquí vamos a poner más oro digo oro y hierro esto es mineral también y algo más pues a la comida vamos a soltar esto aquí esto ahí y misceláneos será esta sí a ver soltar todo esto por aquí esto es importante chicos mucho pero bueno tenemos un poco de momento pero para hacernos las cuerdas para atraer los animales y hacer nuestras granjas de animales todo se verá poquito a poco chicos poquito a poco aquí verán los bloques no tengo mucha piedra pero espero que valga misceláneos vamos a ponerlo los sextos las perlas de ender y esto me va a quedar una mesa de crafteo y vamos a liarnos a hacer nuestro huerto automático chicos a ver si da tiempo voy a mirar cuánto llevamos pues casi casi que hemos acabado chicos en este capítulo este capítulo está ya acabado os queda un minuto así que en verdad no me conviene hacer esto esto sobre aquí 1,2,3,4,5,6 este sería el siguiente vale esto está bien bueno pues voy a ir poniendo aunque sea esto macho vamos a ver esto va a evitar y pongo ahí vale voy a ir haciendo por lo menos esto hasta que me suene la alarma tenemos el minutito para ir haciendo chicos poquito a poco vale esto me sobra aquí ¡eh! ahí me está suelando alarma vale chicos ya prácticamente hemos acabado esto vamos a ir dejando las cosas preparadas a ver esto aquí y vale lo vamos a dejar aquí chicos en el próximo capítulo pues lo que vamos a hacer es acabar esto vamos a hacer la granja automática vale ya os veréis que es muy sencillo de hacer y veréis como es un puntazo es chulísimo y bueno hoy lo que hemos dedicado a toda minería hemos encontrado diamantes hemos hecho un par de cosillas así épicas tenemos muchos materiales ¿vale? que es lo que yo quería básicamente un montón de carbón que lo vamos a soltar aquí mismo y pues eso hemos conseguido un poco de piedra no mucho pero bueno algo, algo por lo menos para acabar esto creo que nos da ya cogeremos esa piedra y la mejoraremos y la haremos de piedra quemada y esas cosas y bueno la haremos mejor ¿vale chicos? esto es lo que pasa que para empezar vamos a hacerlo así por lo menos para ir tirando y tener comida ya lo iremos mejorando con el tiempo ¿vale? lo adornaremos y demás ¿vale chicos? pues eso el resumen del capítulo minería coger materiales y vuelta a casa para empezar el huerto ¿vale? en el siguiente capítulo hagamos el huerto y posiblemente haga una mina en condiciones ¿vale? un poco más para allá enseñaros como va por encima no lo voy a hacer entero obviamente sino un poco por encima para que veáis como es y a partir de ahí cada vez que necesite algún material diré voy a buscar carbón voy a buscar hierro ya era el típico corte ¿vale? espero que sepáis que voy a esa mina y para que lo veáis como siempre no haré trampas ¿vale? para que veáis que dejaré las cosas a punto de romperse para que veáis que los uso y demás y poco más ¿vale? pues venga tal chica noche se despide desde su canal hasta el próximo capítulo chicos ¡adiós! ¡adiós!